Vale. Vale. ¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con ellos. A ver, ¿qué tenemos? Vale, oficialmente ya tengo todas las armas. Yo oficialmente puedo decir que lo mejor es esto. Sí, no está mal. Vale. 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 Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre No hace falta un buen equipo para una operación así ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro Si te esperas ¡Ah! No sabía que se podía Vamos, atrás Vaya Me quedaré con Calus Odio ese, ¿no? Eh, eh, eh ¿Qué pasa, chica? Suena a corredores Quédate con el caballo Y te haré un vistazo ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape Vuelvo ahora Ah, parece que alguien ha improvisado un cielo Su madre Pues no son pocos, ¿eh? No hay corriente A ver si devuelvo la energía No te voy a negar Si encontrase Al menos Un palo Un palo Tampoco pido mucho ¡No! No te voy a negar 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 Gracias. Bueno, vamos a probarlo. Se acabó. Es que no lo voy a utilizar. Eso te crees tú, lobo. Eso te crees tú. Uno. Dos. Tres. También te digo que subió por ahí cuando podría haber subido directamente por aquí. ¿Quién podría estar allí arriba solo? Hubiese molado. Me hubiera sido. ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado así? Cuando era crío quería ser... cantante. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Yo he... Sí, un montón. ¡Bú! Era algo impresionante. ¿La primera vez que ves un mono? Nunca había visto un mono. Muy bien, vamos. ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos. Sí, tal vez. Sí, tal vez. ¡Ah, mira! ¡Luciérnagas! Ya lo veo. No está mal. Primer rastro de luciérnagas. Vuelvo ahora mismo. Esperaré aquí. No, 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 esperes. Sígueme con el caballo. Porque dudo que esto tenga energía, ¿verdad? No. Ahí está. ¡Ah! Vale. No se mueve. Hombre, a ver. La energía supongo que está... Desconecta el gerador de... ¿Assassin' Creed? ¿Otra vez? ¿Cuál? Si ya me los he pasado todos. Eso... Eso está hecho para juegos que no me haya pasado todavía. ¡Ah! Todos, todos. Todos, todos. El 1 me lo pasé hace la vida. Pero la vida. O sea, para que... No... No tenía ni siquiera... 200 seguidores cuando yo me lo pasé. Y si me falta alguno por pasarme, paga y me lo paso. No hay dinero. Suena egoísta, pero si no hay dinero, no hay dinero. ¿Que fuesen gratis? Por cierto, me va a cambiar esto. Ha sido maravillosa la experiencia del lanzallamas. Mierda, es poras. ¿Dónde? ¿Dónde? Joel, tienes... Tienes problemas, eh. ¿Dónde ves tú, es poras? ¡Ah! ¡Ahí! Vale, vale, vale. Es que yo estaba aquí. Grandefauto 5. Vale. El siguiente juego... Después de... De este. Intermeし poder... ¡Ah! 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 ¡ Catholicsa! ¡Ah! ¡Ah! Vale, a ver Con cuiraro Con cuiraro Nope 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 Tu eres un gordito, verdad? Eh, me va a tocar correr cual puta, verdad? ¿Verdad? Hola, gordo Mierda Ah, Joel Corre Por lo que más quieres Toc, toc Oh Vale Vale Toma nota También es que este juego no me gusta Por eso No estoy mucho No, no, no pasa nada A ver Pero eso Eso es como todo Hay muchos juegos que me pasaré Que te gustarán Y muchos que Que seguramente no Estuve proponiendo Y si hay alguno Que no tenga Pues A ver Tampoco te voy a decir que pagues Vale Pero si que puedes ayudar Económicamente Eh, recomendando Sobre todo El canal Algún Algún sitio Alguna persona que conozcas Que Que pueda aportar algo Sabes Porque Soy jugador de play O sea Aquí no Aquí no No te regalan las cosas Creo que sería azudas Ahora mismo Ah, coño Si hay una ventana abierta Ah Hay una ventana abierta Que no sirve para Hay una ventana abierta Joel ¿Por qué no Utilizas la Más infectados Estoy bien En fin Vale ¿Cuánto le queda al juego? Eh Bastante Porque tiene Esto todavía no es Ni el DLC ¿Eh? ¿Lo hiciste? Sí Pasa por aquí Que por cierto Tengo que preguntar Si Esos chasqueadores ¿Crees que fueron Luciérnagas? Puede ser No Yo diría que no Bueno ¿Y esos infectados Cerca del laboratorio? Bill los usaba Como defensa Creo que están haciendo Lo mismo Sí Eso lo he visto Vale Lo que estaba diciendo Que no sé No sé si pasarme El DLC O no Depende Depende mucho De lo que De lo que Se piense Y tal No hay guardias No hay nada Ya Esperaba Encontrar a alguien Entremos Espérate Te me esperes Porque si gasto esto ¿Ya habías estado en una sí? ¿Una universidad? Sí No Al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues Tú ve a Sara Siendo muy joven ¿Estabais casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale ¿Demasiado? Sí Demasiado Pero eso Si Si veo que El DLC Básicamente Es la historia de Ellie ¿Eh? ¿Y qué tal por allí? ¿Por dónde? Sí Eso parece una entrada Hombre Pues la verdad es que Gracias por decírmelo Porque yo ya No tenía muy claro Por dónde estaba yendo Está oxidada Tendremos que encontrar otro camino ¿Y si pasamos por encima? ¿Cómo que pone el caballo? ¿Por el caballo, dices? Estás loca, niña ¿Qué? Creo que lo hago de pillar Ah, pues no Tío, a lo mejor está diciendo Te tiré el coche Pues la idea no es mala Esto va a salir muy mal Esto va a salir muy mal Esto es la En las mentes humanas Sabemos lo que va a pasar Bueno, no es lo que estaba pensando Pero valdrá Bien ¿Qué? ¿Cómo ibas a llegar aquí arriba? ¿Qué panked? Bien, estamos dentro. Chicas, dame la mano. Gracias. Veamos qué hay. ¿Hola? ¿Dónde están? No, no, no. No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. ¡Soy inmune! Grítalo así. ¡Soy inmune! A ver si alguien te hace más caso. Pero sí que sí, después de las sofás, tiramos directamente al GTA V. Además, es un juego que lo tenía pendiente desde hace muchísimo. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. Que es como me lo pasé ya en tercera persona en su día. Pero ahora me lo va a pasar primera. Por cambiar un poco. Porque el GTA V me lo paso ya como cuatro o cinco veces. Le he dado a abrir yo, ¿sabes? O sea, casi me buguea. No. Si descubrimos a dónde se ha ido. La verdad es que eso es lo peor. Porque a lo mejor son convertidos. ¡Mierda! Entonces son chasqueadores, ¿no? Los chasqueadores no se esconden. ¿Qué mal rollito me está dando? ¿Ves? Esto es lo que hace el hongo. Crece en ti. Es que no me fíe, pero yo voy a sacar la escopeta ya. ¡Piun, piun! ¡Hajos puta! ¡Hoy un mono! Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, ¿eh? Encontraremos algo. Creo que no funciona exactamente. ¿He visto algo yo? No, no era esto lo que quería. Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio embalados y listos para enviar. Bien. La gran pregunta es, ¿qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar al grupo contaminado. ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan. ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor que el vuestro? Si alguien se merece correr en diosidad. Sí, tranquilos. ¡Mierda! Me ha mordido. Dios mío. ¿Son monos infectados con el hongo? Me alegro de no haber visto a esos monos. No dice a dónde pueda. Lo sé, sigamos mirando. Ah, perfecto. De puta madre. Monos hongo. Son monos hongo. No me gustan los hongos monos. Turututu. Mío. Turututu. Turututu. Uh. Turututu. Vamos a ver. ¿Has pensado que a lo mejor está tapado por algo? Vaya. Sí, pues este lleva muerto un rato, eh. Si buscas a las luciérnagas, se han marchado. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecían... Esta puta cosa fue una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡No! No. Ya, ya no gustaría que fuesen luciérnagas. ¿Qué coño son esos tipos? No importa. Sabemos a dónde ir. Largémonos de aquí. ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta!